Las comunidades del corregimiento del Hortigal del municipio de Miranda, Cauca realizaron un plantón frente a la alcaldía municipal exigiendo vivienda digna y un banco de tierras para las comunidades campesinas. De esta manera las comunidades organizadas exigen el derecho fundamental a la vivienda que según ellas se les ha sido negado por décadas. Esta situación los ha obligado a pagar arriendo disminuyendo significativamente los ingresos de las familias. Estas organizaciones hacen parte del movimiento de arrendatarios Los Comuneros en el municipio de Miranda. Comunicado a la opinión pública, hoy nos encontramos las comunidades organizadas exigiendo el derecho fundamental a la vivienda. Derecho que se nos ha negado en el transcurso de la historia, para lo cual hemos estado condenados o condenadas a pagar arriendo, vivir asesinadas y arrimados. Es por ello que alzamos nuestra voz para protestar, para que la institucionalidad local, departamental y nacional, atienda a nuestras reivindicaciones de una vivienda digna a la comunitaria, comunitaria. Somos gentes trabajadoras que vivimos en medio de grandes extensiones de cañas, de azúcar, establecidos por los miserios azucareros que sacan grandes ganancias económicas y a nuestros territorios. Solo quedan miserias y empobrecimiento. ¿Cómo es posible que una vivienda tengamos a vivir tres, cuatro o hasta cinco familias en condiciones de hacinamiento, mientras existen miles de hectáreas de tierras sembradas en caña sin cumplir ninguna función social? En calidad de familias que vivimos empobrecidas en este municipio, hoy nos presentamos en este acto político para exigir a las autoridades políticas institucionales de Miranda, en cabeza del señor alcalde, instale una mesa de negociación con la comunidad organizada y movilizada, con el propósito de estudiar salidas urgentes a la grave situación humanitaria por lo cual estamos hoy atravesando. Creemos que la alcaldía tiene que, tiene a su haber herramientas jurídicas como la ley 9 de 1989, incorporada esencialmente en la ley 380 de 1997, que permite a los alcaldes la creación del banco de tierras como un área de terreno para destinarlos a solucionar a las necesidades de vivienda de los cientos de familias que hoy pagamos arriendo. Movimientos de arrendatarios de los comuneros municipios de Miranda. ¡Gracias!